En el capítulo anterior, Monox el caballero y su fiel ayudante Arcadimon, destruyeron con éxito al demonio Capra. Ahora deben enfrentarse a más demonios en las profundidades de la ciudad. ¿Qué monstruos les deparará el futuro? No, así no se dice. ¿Qué les deparará el futuro a estos demonios? No, wey. ¿Qué demonios los esperará en las profundidades de este futuro? ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Aleluya! Ya, a ver. Estamos aquí. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Después de derrotar a esa cosa gigante, sacamos la llave para esta puerta. Así que vamos a continuar. Estamos los dos parejos, tenemos que juntarnos. Ya, lo que te voy a decir, detrás de la puerta que abriste para las profundidades, hay un atajo a... ¡Ah! Sí, 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 sí. Sí, caché, sí, caché. Sí, caché, sí, caché. Había una... Tenéis que subir por una torrecita, ¿cierto? ¡Oh! Sí, por ahí arriba. Sí, por ahí arriba. ¡Chuta! ¡Chuta! Y hacia arriba había un atajo para donde estábamos antes, donde está el cuervo. Voy a ver por qué mierda esto huela quemado tú, por mientras andas a abrir el atajo. Sí, se lo abrí. ¡Oh, fuck you! ¡Ah, pues me tocó! Pero, ¿abriste la rejita de... 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 de óxido? Sí, sí. Ah, ya. Igual voy a ver por qué mierda huela quemado. Ya vengo. ¡Ah! Gran alma, vamos. Ya, déjenme revisar el lugar. Hay gente... Hay perfugata... ¡Ah! ¡Uh! Ahí hay una trampa. Esperen un momento. Ah, no, pero sí tengo arco. Eso era todo lo que tenía que hacer. Ya. Listo. Lo saqué de ahí. ¿Y a dónde se fue el guatón? ¿A dónde se metió? ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Yuu! ¡Fuck! ¡Fuck! shit quien es esto se volvi quien se quemo what the fuck ah era un carnicero oh shit oh shit oh shit que me molesta en esta mesa pero me invocaste no todavía no ¿estai ahí? si ah es que estoy muerto anda acepte vivo si si ya voy a tener que arrancar bien éxito yo pensé que era mas osea te faltaba todavía no no ya tengo la marca puesta y tal vez ya voy voy a hacerme humano human o human 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 espérate igual tengo que pegarme todo el pique eh vamos por qué porque tengo que ir a la fogata ya pues pero anda la firelink train ahora que está ahí arriba nada bueno si por el atajo se sale mucho más corto que ir a la de un deadbolt bueno bueno hay una loca creepy por qué a ti por qué a ti a ti a ti a ti a ti a ti y al final no pasó nada con el olor de la quemada yo pensé que el gato se estaba pidiendo la casa se me acabó el gato salgan de aquí monosculeados claro, ahora se cae uno ya voy, además de caer se me ha caído el conforto hay que salir ahí todos que acaban a comprar conforto yo he hecho culiado como a la tuya corre, corre, corre hay una persona nueva, ah no, o si ah, un covenal ah 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 se te caer Ya, pusiste la cuestión abajo Eh, ya, cuando entras y entras y ya la vias Si, ahí está ¿Están con Jurandio o todo funciona tan bien hoy día? Yo la invoco por el poder de los videojuegos ¡Por el poder de Grécol! Tengo espadita nueva, ¿viste? ¡Shit! Compose Vamos a cagarnos todos estos healers Por ahí mismo creo que hay una wea Ya, ya la recogí Igual tenía que romper los barriles, estos caches son malignos Fuerte los barriles De la silla Acá había un tipo Sobre todo la silla Por aquí había un tipo campeando Lo voy a bajar de ahí Y listo Lo saqué de ahí había un mon campeando Lo lograste, monos Lo tuviste al campo Estas mesas malignas No se puede moverle, maldito Y ahora que hay moco, bueno, cuidado ¡Op! ¡Pua! Voy a ver la escalerita del amor Voy a ver el perrito De que se dice que vamos primero a descubrir la... ¡Uy! ¡Pero ahí el perrito! La bonfire Cuidado ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, huevo! ¡No hay cartónico! ¡Cuidado! ¡Ay, perrito! ¡Fuck you! ¡Mamela! ¡Te robaste tú! ¡No veo nada! ¿Había alguien aquí? ¿Dónde estás? Ahí estoy Por aquí Hay algo muy importante aquí ¡Oh! ¡Ahí hay alguien! ¡Sí! 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 ¡Ya! Dile que te regale piromancia Ese es el weón que te enseña piromancia ¡Oh my God! ¡Ahí! ¡Piromancia! Dicen que tiene los tonales más ardientes de todos a los nascos No sé si todavía no llegamos a los nascos Ahí sí quedamos a sufrir ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Qué? ¡Ah, bueno! Estoy bien, gracias a ti No me dio nada No, sí te hablé nada más Después cuando aparece en... En la Furling Crime Ya, vámonos Ahí el culio hace ese... ¡Sí! 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 ¡S graves! ¡S graves... ¡Es vielen! ¡Yá Presidente! te cubrí este horrible rastro no vaya a recoger lo que está a la izquierda no? pero es tan recogible entonces te va a caer un mono al techo y te va a morder la cabecita no digas que no te lo advertí ahí se ve déjale flechazo a alguna wea ¿dónde está? ah me da esta weas te digas ¿dónde está el culeo? no lo veo yo yo lo veo ah verdad ahí está mira un flechazo le dolió o no? chontale espera yo lo mando ¿dónde estás? ahora si recoge la wea estés feliz que me dio no si ya murió tranquilidad alma guerrero oh shit de aquí hay harta en el techo hay que cargarse a las daunas a ver trata de botarlas con el alto pecho? ah shit no se cayeron fuck you fuck you sufran el poder de mi amigo arkady arkady yo te elijo todo en bolas de fuego todo le tiro las bolas en la cara muere total en bolas de fuego nooo pero si yo te pedí el ternero que te pasa con mi amigo que es culeo ya creo que todavía no te diste la llave inténtalo para acá abajo? ah no, para acá no, no tengo llave ah, para acá suelta mi zombi puliao te voy a sacar de aquí ojojo una super ah si, la omega rata omega rata la turbo rata la mega rata 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 de ratas la rata, más rata de toda la rata para recoger la chota ya la tengo el chota ah, quieto uuuh es son pelotas de cemen seco que asquito de rata pero húmedo por dentro porque no se ha alcanzado a secar todo no mas hay suficiente humedad así que queda seco por fuera si, seco por fuera y cuando le pegáis sale sangre porque porque a la vez tenía herpes Llave a las cloacas tengo Creo que esa es Vamos tío Vamos a ver si la es Cuidado que por aquí hay unos hoyos que traen en la mierda No siga ahí, vamos a la huella Para que sea más seguro para ti Por 7 asesinaciones Por 7 asesinaciones Vamos a jugar seguro ¿Dónde era la huella? ¿A la llave? ¡Mira! ¡Mira! Está la colita de la rara gigante ¡Oh! ¿La viste? Está como por acá la cola Se dio vuelta Me dio cuenta de mis maldientes sesiones Yo no quería cortar su colita Es lo que 수 hemos nacido Pon, 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 pon 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 Hoy Te voy a decir que no Que no podí porque estoy yo Así que me voy a des-invocar Vuelve a tu pokebola Vuelve a tu pokebola Vuelve a tu pokebola Vuelve a tu pokebola Cadimón Ya, eh Fayer Tengo 4 luna Si Tenía humanidades, no creo Si te sobran humanidades Aviva la wea Si, no si tengo No Pero si te sobran, así como que tuviera Más de 3 Hoy te veo ¿Tero? Te veo tu Espectrox Espectrox Me asustaste Se subió Te echar, te echar Ya, échate No me importa Ahí, ya, échate ahí Ahí Listo Enerbee Subiós Dí Subiós